Muchas gracias compañeros, y nos encontramos con el secretario de Presidencia, Eval Díaz. Jaime Bailey ha hecho fuertes señalamientos hacia Salvador Nasralla en este día, luego de que tiempo atrás se sentaran juntos a platicar con un par de amigos. Bueno, hemos estado pendientes como el pueblo hondureño, y al final Bailey se dio cuenta quién es Salvador Nasralla, y en Honduras ya lo conocemos. Pero al contrario de alguna gente que no tome en serio a Salvador Nasralla, yo sí lo tomo muy en serio, porque en algo sí es consistente Salvador Nasralla. Él firma un papel hoy y mañana dice que no vale nada. Hace un compromiso hoy y mañana dice que no lo cumple. Hoy habla bien de Estados Unidos y mañana está hablando bien del régimen de Nicolás Maduro. Así es, va como un péndulo de un lado para otro, pero en algo sí es consistente, y hay que reconocerlo, y eso es lo que por lo menos a Eval Díaz le preocupa. Es amigo de las maras y de las pandillas. Él justifica a las maras, a las pandillas, como muchachos buena gente, que matan, que roban, que extorsionan al pueblo hondureño, y los justifica diciendo que en este país no hay oportunidades, que en este país hay mucha corrupción, que es culpa de los políticos, y con eso justifica las acciones criminales de las maras, de las pandillas y del crimen organizado. Eso realmente es consistente en Salvador Narrala. Yo creo que si entrevistadores como Bailey se dieran cuenta que Salvador Narrala, más allá de sus posiciones ideológicas, que hoy las cambia y mañana es de izquierda, hoy es de derecha, y después de centro, y después humanista, y después socialista, eso no es lo importante. Lo importante es, y lo más peligroso, es que se declara amigo de organizaciones criminales como las maras y las pandillas. Eso yo creo que eso es lo más peligroso, porque en los pasados procesos electorales, estas organizaciones criminales lo han favorecido. ¿Y ustedes tienen la certeza de lo que ha mencionado en ese momento, de que es amigo de las maras? Que Salvador Narrala es amigo y protector de las maras y las pandillas, que se revuelve con ellos, que lo protegen, que le preguntan a quién quieren eliminar, si hay un periodista o hay alguna persona que quiere que desaparezca, van y le preguntan, eso es algo que es de público conocimiento. Él mismo lo ha confesado en diferentes medios de comunicación. Pero si ustedes tienen la certeza, como el gobierno, ¿por qué no actuar en contra de él, de alguna manera, con el fin de saber dónde están ubicados los pandilleros, los de las maras también? Mire, las maras y pandillas están siendo combatidas por el presidente Hernández. Justamente las cárceles de máxima seguridad están repletas de pandilleros, de líderes de bandas criminales de alta peligrosidad, que son los que mandan a matar a la gente, que extorsionan al transporte, que extorsionan al microempresario, hay un combate fuerte y frontal. Eso se está haciendo. Lo que pasa es que Salvador Narrara lo hace desde el plano político. Él tiene una estructura con los policías depurados, lo tiene con las maras y las pandillas. Esa estructura que llevó a Honduras a ser el país más violento, con 90 homicidios por cada 100.000 habitantes, esa estructura, esa es la que protege a Salvador Narrara. Sin embargo, él ha manifestado en este día que si Bailey ha cambiado de opinión es porque el gobierno de Honduras quizás ya le pagó. ¿Les ha pagado ya? Bueno, yo creo que Bailey debería de responderle a Salvador Narrara si ha sucumbido al soborno del gobierno de Honduras, porque eso es lo que está diciendo Narrara, que el gobierno de Honduras sobornó a Bailey para que dijera lo que dijo. Yo creo que a quien le toca aclararlo es a Bailey. Nosotros no sobornamos a ningún periodista, ni nacional, ni internacional. Simplemente Bailey se dio cuenta fácilmente quién es Salvador Narrara. Bien, muchas gracias. Secretario de la Presidencia, Eval Díaz, en referencia a lo manifestado por Bailey en su noticiero. Con este informe, en cámaras de Alejandro Díaz, les informo Nirvana Velásquez.